1, 2, 1, 2, 3, 4 empezamosomalaään Se quiere tuta 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 la Murga tuta 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 fazendo tuta 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 Bailando tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Las zapatillas casadas me bailan tanto por la avenida El guapo y los estandantes, mis compañeros en esta vida Desde la adhesión de mi pueblo en el serenero que allí llegó A ellos se lo dedico, trotando el bongo con emoción Se viene tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Tramón el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta ¡Y una vueltecita sexy! ¡Sí! Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailando es el ritmo del bongo y tambor Es como mi corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!